Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, código postal 32820 enseñándote los mobile homes en el campo que hay aquí, este en particular es de tres dormitorios, dos baños tiene 1.19 acres de terreno y se está vendiendo en 225 mil Sí señor, tú quieres vivir en el campo, tú quieres mucho terreno para sembrar, para tener animalitos diferentes cosas, pues fíjate, yo te quiero ayudar, aquí en Bitlow, como se llama esta zona estos son los códigos postales 32820 y 32833, los códigos postales aquí algunos mobile homes están más lindos que otros, otros tienen casa de cemento, otros tienen mobile homes la mayoría de las estructuras que hay aquí son mobile homes, es lo que te voy a enseñar mira, mira este señor con tejeno, tiene una lancha, tiene un trailer, nadie le dice nada mira este otro acá, mira qué lindo ese mobile home, tiene todo este canto, esta esquinita aquí es de él este otro también, encontré un mobile home nuevo en esta sección, déjame buscarla ahora seguimos por acá, dando vuelta, mirando esto aquí mi papá tiene una calle, una casa en esta calle, mira esa casita que está ahí, esa es la casa de mi papá que la está alquilando, yo vivía ahí con mi hermano Golfo en esta casita que está aquí si señor, él la tiene ahora alquilar, pero esa es la casa de mi papá ya, al amor se la compra algún día a mí me encanta Beeslo, es una buena zona, esto está el supermercado, no sé si ya lo mencioné está 3 millas de aquí el Publix, 7 millas para llegar a la autopista, donde te lleva todo y yo te diré que 10 minutos para llegar a un hospital o una clínica, esto es campo, vamos a dar claro si te gusta el campo, aquí me invito a ver, sí, aquí me invito a ver en Beeslo, Florida mira ese tejero que está al frente se está vendiendo, ya no veo los letreros y veo gente ahí con un camper inventando este tiene un camper al frente, nadie le dice nada, porque aquí no hay HBI y nadie se está metiendo aquí hay más paz y tranquilidad y nadie está tan pendiente, a menos que, de nuevo, si tú estás molestando a tu vecino él te lo va a dejar saber, pero si tú eres buen vecino aquí, nadie se mete contigo déjame meterme por aquí, que tengo como 3 cajos detrás de mí y quiero el más suavecito esta es la calle donde empezamos el video esta es la Hollister mira, mira, estoy tranquilo aquí nadie se mete contigo, si tú eres camionero, fíjate, esto es un buen sitio aquí puedes parquear tu camión, puedes parquear tu, si tienes negocio con muchos vehículos yo conozco un señor que lo que hace es que compra cajos en la subasta y tiene donde parquear los cajos esa gente que vive en eso que tú crees, ya que es lindo si quieres vivir en el campo, llámame que yo sé donde buscar si tú quieres vivir aquí en Vizlo, llámame, ahí en Christmas, en Christmas encontré propiedades con muchos terrenos también en menos de 300 mil dólares, hoy fue a Christmas y Vizlo solo, aquí parece que hay una iglesia ok, aquí nadie se mete contigo, aquí te dejan quieto el video lo empezamos en esta casa que está aquí claro, aquí, aquí porque empezamos, esta casa se está vendiendo en 225 y tiene 1.19 acres de tejero si se no así que que tú crees bueno familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti si quieres comunicarte conmigo los datos están en la descripción mi número 407-300-6318 mi correo electrónico paraísoenorlando.com bueno familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera de acá, de Orlando, Florida barrio de Vizlo y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga